Epidemia dentro de la cárcel municipal se está generando con un grupo de aproximadamente ocho reos que están presentando síntomas presuntamente de paludismo, aunque los médicos van a determinar el diagnóstico final para poder tomar acciones, ya que por el momento se tuvo la necesidad de separarlos de los demás internos para evitar más contagios. Además, el comisario Macedonio Vargas Góngora, encargado del Cerezo, hizo mención que aunque se han hecho las diligencias para la solicitud de contar con un médico legista en la cárcel, hasta el momento no han tenido respuesta por parte de las autoridades, viéndose en la necesidad de trasladar a los reos hacia el Hospital General para su atención médica. Al entrar a hablar con ellos me manifestaron que varios de ellos tienen una gripa, gripa que en césar cierta no saben por qué proviene, entonces hoy precisamente se les va a llevar al médico para que el médico determine cuál es la causa y son como ocho días que presentan estos síntomas y obviamente vamos a llevar a los primeros cuatro, porque ahí en el hospital nos permiten nada más cuatro al día. Entonces, llevando a los primeros cuatro vamos a tener el resultado de cuál es la situación, qué medicamentos son los apropiados para ellos y que el médico nos determine si es contagioso, qué tan grave es. Esto se da en el área dos donde hay poca gente, son como doce que hay ocho son los que presentan estos síntomas. Obviamente, de acuerdo al dictamen médico, tomaremos medidas pertinentes o necesarias. ¿Puede haber sido alguna causa de contagio con algún familiar o algún, bueno, que alguien de fuera haya ingresado con esta infección? No, yo siento que esto es, los cambios de temperatura que a veces se dan mucho calor en el día y en la mañana a veces se refresca y ellos utilizan mucho el ventilador en directo, esto puede ser que les haya afectado, pero le repito, esto obviamente que hasta que el médico determine, podemos decir si es contagioso o qué medidas debemos tomar, ya el médico nos va a decir. Esto hace pensar que ya es urgente ya la presencia de un médico legista, ¿no?, en el lugar. Obviamente, ya habíamos solicitado nosotros que se encuentre un médico permanente ahí en el Cerezo, pero bueno, hasta ahorita no se han resuelto, pero afortunadamente tenemos el apoyo de CESA para poder ver estos casos. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landivera. 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 Gracias por ver el video.